Un placer, tenélo acá, sé mucho que no viene, me se olvidó de mí, pero no me importa. Bueno, yo te voy a decir todo lo que te quiero, no te preocupes. ¡El señor Rubén Lada! ¡Bravo! Bienvenido. ¿Cómo andás bien? ¿Cómo andás bien? Bueno, primero, contento, vi los programas cuando volviste a aparecer en la tele otra vez, y me dio mucha alegría, o sea que yo te quiero mucho, a pesar de cantar sorrible. Bueno, pero bueno, todo se aprende en la vida. Tiembla el carnaval, con esa voz tuya fantosa. Bueno. Este bueno, vamos a hablar de cosas lindas. Ya, bien, bien, este año te puedo sorprender, canto este año. Me parece maravilloso. Canto, canto de verdad. Pero me parece increíble. Canto una canción, es chiquita ahorita, pero tan dulce, tan linda, una melodía tan linda, después te muestro. No lo hago también. I love you just the way you are. Bueno. Bien. Qué lindo tema. Miramos la nota acá. Empezamos por lo grande. Empezamos por lo alto. Sí, empezamos bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, con la oficción de la espalda, mucho gusto. No, no hay problema. Vení de estar acá. ¿Dónde vení de? Estabas en Punta del Este. Estaba en Punta del Este, porque hicimos un espectáculo el día sábado. Sí. Y estuvo ahí el loco Charlie, cantándonos, divertimos mucho. Fuiste en medio y medio, ¿no? En medio y medio. Estuvo divino, divino, claro. ¿Te enteraste un rato antes o ya sabía que caía Charlie o cómo fue? No, Charlie le avisó que iba a venir. Ah, listo. Y ya estábamos todos preparados, micrófono, el piano. El pianito. Estaba ahí, todas las dudas. De repente quiere subir, de repente no. Claro, andaba con ganas. Y llegó y cantó conmigo un pedacito de malísimo y no sé qué otra cosa. Pero fue, verlo aparecer fue una cosa increíble. Me levantó el show. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo está? Porque una luz se ve así. Lo vi mejor. ¿Cómo lo ves? Está haciendo medicina, lo que hacía yo hace poco. Medicina orto-molecular. Primero ataca el bolsillo la medicina orto-molecular. Es lo que hizo famoso Moria. Claro. ¿Cómo es? Ah, yo qué sé. Hay distintas formas. Yo, por ejemplo, tengo problemas de columna. Me sacaban sangre, me dejaban dos horas sentado, centrifugan la sangre, después te la devuelven a la columna con un medicamento que hace que se fortalezcan las cositas que hay entre el medio de los... Las plaquetas. Sí, de los huesitos se va reponiendo eso. Estuve haciendo eso durante... Sí, dos años estoy haciendo eso. Allá en Argentina. Mejoré. Yo puedo bailar un tango, puedo bailar. Más de eso no. Bueno. Claro. Igual está. Lento, viste. Hay gente que no puede... Desde que nace no puede bailar. Ese de tirar la gente para arriba no puedo. Claro. ¿Del cuare bien? ¿Eh? Y el cuare estoy con un estén. Estás con un estén. ¿Te pusieron un estén? Sí. Hace un tiempo ya, ¿no? Sí, un día la doctora Colachi me dijo... Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Sí? Andá para el americano. Le digo, ¿cómo americano? ¿Por qué? No tengo nada, no tengo ropa. Igual te van a pegar desnudos. Sentí con los médicos, un televisor, escuché todo lo que hablaban, cómo te metían el... Uno solo... Un estén solo, sí. Pero bueno, hay que cuidarse. Sí, no, no. Un estén, llama al otro. Vos no fumás, espíjalo. Antes fumaba mucho. Pero mucho, hace mucho. Ahora fumo un gracioso por día. Un gracioso. Un gracioso. Estás muy bien. Sí, un gracioso. Me ha rido un rato y yo voy a tomar un wikisito y me ha puesto... Escucho música y me ha puesto dormir. Antes fumaba tres paquetes por día, es horrible. No, es mucho, es mucho. Horrible, horrible. O sea, uno tras otro, no paraba. No te daba las horas del día. Claro, eso. Bueno, tuve como tres años separado de mi mujer y me pasaba viendo televisión hasta las seis de mañana y fumando y jogando. Un desastre, lo que hice fue un desastre. Pero cuando fui al médico me dijo, bueno, está todo tapado. ¿Cómo dejaste? ¿Cómo dejaste? De un día para otro. Dejé porque estaba cantando muy mal. ¿Te estabas? Me estabas haciendo mucho mal. Claro, tenía todo el tiempo una cosa donde iba a cantar, todo el tiempo me subía algo y tuve que dejar y ahí mejoré un poco y pude grabar. Por ejemplo, un par de discos más. Mirá. Fue antes del de tango. Grabé el de tango, el de candombe y amoroso pop. Exacto. Ese que me pinté los labios rojos. Sí, sí. ¿Cómo no? Que mi mujer me dijo, no te aguanto más. Y ahí grabé el disco de tango, el de candombe, gané tres ardén en Argentina y gané premio grafite. Y cuando dejaste de fumar, ¿volvió tu mujer? Mi mujer volvió porque vio que yo en un momento la miré y me dije, o volvés o qué. Y volvió. ¿Qué? ¿Y qué me dijo? Es maravilloso lo de tu familia. Lo de tus hijos es increíble. Ahora formaste algo nuevo con los tres. ¿Cómo es que se llama la sigla? Sí, las iniciales. ¿Cómo es las iniciales de eso? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo es? Ah, Lujuma. Lujuma. Tengo un disco con ellos, pero de eso venía a hablar hasta acá con ustedes, a propósito de la confusión del otro día, ¿no? ¿Qué confusión? Cuando yo hablé y hablé de llamarme más temprano. Ah, sí. Podría haber sido chacha muchacha, podía haber sido, ¿cómo te puedo bailar? Grabé con el Gucci, nadie me dijo nada. Y el Gucci no es del Palo, ni de Hugo, ni de Osvaldo, ni de Ringo, ni de los Sheikens, ni del Quinto. Es mi amigo. ¿Pero qué estabas enojado? No, no, grabé con él, divino. Después grabé, ¿se acuerdan cuando canté con Camila Reijan, se llama la pibia hasta? Sí, Camila Reijan, se llama y grabaste con ellos. Me cayeron, me dieron como con vos. ¿Te pegaron? Me dieron y a ella le dieron la barra antisemita al firme. Le dieron con todo, porque canté una canción. Viene y dice, quiere cantar una canción conmigo, o vos, cualquier. Yo canto todo. Está bien, pero ese día que pusiste de ejemplo. Pero ese día pusiste de ejemplo de eso, ¿por qué? No, no puse ningún ejemplo. La canción es lo de menos. El ejemplo que puse es lo difícil que es vender mi mercadería. Ah. Por ejemplo, tengo cinco discos para sacar, pero el disco no se vende más. El disco físicamente tiene que caer en internet. La única manera de decir. Spotify. Virtual. Lo que se hace ahora es grabar una canción comercial, digamos, puede ser, aparte de ti. Y no necesitas grabar disco. Y no necesitas grabar disco. Nada más que con esa canción trabajás. La cantás tres veces en el show, hacés unos playbats de otra canción. Es malo eso. Es horrible. A mí me gusta la obra. ¿Vos leés una página a un libro o leés un libro entero? El álbum. ¿Te gusta? Le gusta grabar una obra. O agarrás un disco mío, que aunque tenga aparte de ti, tu boca tiene, cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva. En el mismo disco. Cuando el cansancio mate la alegría, seremos una... ¿Quién va a cantar? Siempre estoy diciendo algo en mi disco. Yo lo que trato de grabar una obra, que la gente vea y escuche la obra. Y el nombre de la... Si no hombreza esa canción, será porque es la canción que me quedó más pegada de las últimas canciones comerciales. Pero no porque piense que está mal. Ojalá yo pudiera pegar una canción como esa. Ojalá yo fuera a la iglesia y estuviera lleno de dinero. Yo vengo del Uruguay, país chico, triste, donde le metemos, viste, cabreras, viste, acá en esta casa no hay reloj. Nosotros somos de cantar y de sufrir. Rubén, ¿no te parece, con respecto a lo que estás diciendo, que quizás lo que la gente quiere bailar y divertirse hoy en día? Me parece barro. Y no es lo que está más de moda eso, las canciones. Hoy empezaste con una lenta alucinante. La lenta quedó en el tiempo, quizás, un poco. La balada, como que fue quedando. Y hoy en día lo que quiere la gente es esa cosa más... Chimpún, chimpún. Claro, pero ayuda a no pensar. Me parece maravilloso que pase esto. También, pero pará. Lo que me gustaría que pasara todo. Eso que dijiste tú. Pero lo otro también. Pero el problema es, ¿a quién le cobro yo la plata de los discos? Pará, pero hay temas. Este tema no es de ahora. Bueno, pero ¿quién es el señor Spotify, el señor Facebook? Pero Rubén, pará. ¿Dónde está? Yo conozco a ustedes de la compañía. Hablo con ellos, hablo con el diseño gráfico. Pero esto también es... Pará, esto es más grave, me parece. Y habla un poco también de lo hipócritas que somos todos nosotros. Porque, a ver, yo te puedo poner más de un ejemplo hoy, ¿verdad? Y vos me decís, no, porque ¿quién va a cantar? Y después me va a cantar la otra que es más comercial. Y yo no lo veo mal que lo haga. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Alfredo cuando volvió al país no tenía dónde laburar. Alfredo no, es que ¿cuántos homenajes se le hicieron al Choncho después que murió? Y el Choncho no se le dio por hacer chingitunquín, perdón, Mateo. Y Mateo también. Y si no hace popular está generando. Pero yo no hablo de la canción. Hablé lo fácil que es. Por ejemplo, si yo quisiera ser hipócrita, como decís vos, yo tengo para sacar en este momento seis discos. En esos seis discos tengo canciones comerciales, pero que pueden explotar, ¿me entendés? Inclusive una que hice para niños que se llama Punchy Punchy, que la tocan todos los shows y todo el mundo baila. Pero yo no quiero darle a la gente solamente eso. Quiero darle eso y darle toda una cosa. Vos vas a una fiesta a bailar que organiza cualquiera. Y hay una orquesta que toca merengue, otra que toca música clásica. Hice una fiesta judía y dice, a ver, no sale. Y toca todo el tipo de música. Lo que me gusta es la obra. ¿Cómo te puedo decir? A ver, se hace popular, por ejemplo, en Spotify, una canción muy comercial tuya. Y no ven toda la obra. Quizás todos los demás temas sean el Rubén Rada. Esos discos que tenés en stand-by, que mencionaste recién, ¿no salen porque todavía están en producción? ¿O porque no encontrás una plataforma comercial en donde poder retribuirte económicamente por ese material? Claro, no sé cómo hacer para que esos materiales se escuchen. No sé cómo hacer. No tengo forma. Lo que puedo grabar una canción, pensar de esas 300 canciones que tengo, ¿cuál voy a poner en Facebook o en Spotify? Lo que pasa es que para trabajar en vivo también, Rubén, para elaborar en vivo, tampoco el público no está tan acostumbrado a que lo bombardez con muchas cosas nuevas. De repente, sí, alguna nueva, pero tocas en cualquier show y la mitad de la gente quiere escuchar los mismos éxitos de toda la vida. Entonces, es bravo el equilibrio, ¿no? Pero yo tengo la suerte de que tenga un bagaje grande. No, tenés un repertorio para hacer 20 son distintos. Pero, por ejemplo, Cabrera, un compositor tan maravilloso como Cabrera. ¿Dónde va a colocar su mercadería? Y no pensaste en subir un video a YouTube, por ejemplo, y empezar por ahí, con una canción de esos hits que vos decís. Lo hago, claro que lo hago. Porque ahí, con muchos... Pero yo no estoy hablando de mí, estoy hablando del sistema. Yo hago eso, grabar un video. Pero lo caro que es para un muchacho que empieza a trabajar es grabar un video. Grabar un video en serio, profesional, bien grabado. Son miles, miles de... 15 mil dólares, no lo consigo, te vas a hacer un gran video. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pero yo creo que con un buen hit no necesitas un video de una inversión enorme. Pero ¿quién sabe lo que es el hit? ¿Eh? ¿Y después dónde lo cobras? No, si tenés muchas visitas en YouTube, ahí empezás. ¿Cuántas necesitas? Tenés que tener arriba de... Porque yo te digo porque hoy en día, Maluma, todos los más grandes hacen eso. Es lo que están haciendo, ¿no? Pero yo estoy perfectamente, estoy hablando que es un mundo que llegó ahora para quedarse, en el cual yo estoy afuera. Claro, te entiendo. Y hay que... En el cual los grandes músicos y compositores estamos afuera. Ese era tu ejemplo, Rubén. ¿Me entendés? Sí. Yo qué sé, la cosa de las plantas, el disco de Stevie Wonder. Si lo sacara ahora, no podés hablar con ese disco. Por más que haga un video. No, qué tal. La única canción que ponía la ley es... I just go... Te sacan todo lo... ¿Viste cuando rasas una sandía y le comés el medio, el corazón? Y después lo más lo tirás. Eso es lo que pasa con los discos ahora. Y tampoco ayuda el tema... O sea, yo quiero explicarles que lo que dije el otro día de la canción... No era contra... Es lo íntimo. No, claro, claro. Yo hablo de lo otro. Se entiende. Es de, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer ahora yo? Sí, para mí... Ahora voy a la compañía. Tengo Montevideo en ese grupo. Me llaman para sacar material mío. Me tengo que juntar con ellos ahora cómo arreglo algo que yo desconozco. ¿Qué parte les pertenece a ellos de derecho a autor del disco? ¿Vos te manejás vos solo? No. ¿Ah? Porque yo trabajé todavía con Lea. Con Lea de Empezón. Por eso. No, porque te escuché decir... No, tengo que escucharlos ahora. Pero yo sí que tengo que hablar a la compañía. Hablar de mi música, de mi disco. Le danse el trabajo, los shows. Pero ahí yo tengo que ir a la compañía a hablar qué les saco a ver qué puedo sacar de ahí. Porque ellos si no venden discos conmigo, no ganan plata. La plata la ganan... Vendiendo. En internet. No sé ni cómo se dice. Y vos te vas a reunir con Montevideo en un siglo. Y me tengo que reunir para ver cómo arreglamos. Para ver cómo... Para el mundo. Ahora, Rubén... Porque si te das con un video en el mundo entero, tenés que ver cómo se reparte la cosa. Pero lo que pasa generalmente cuando este tipo de cosas pasan, es uno mira hacia afuera. Porque a veces afuera está la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo hoy sobreviven bandas buenas? Porque todavía hay... Porque fueron buenas. Rolling Stone no lo puede bajar de ninguna manera. Claro. ¿Con qué lo tirás abajo? Sin discos, sin nada. Ellos no pueden hacer nada. Nada, ya está. No pueden sacar nada. Pero las bandas buenas, no conocidas, ¿qué hacen? A que se le ocurre grabar canciones que digan algo y un buen grupo de rock. ¿Qué hacen? ¿Dónde bajan? Quedan en el under. Quedan en el under. O sea, lo que quiero decir es que el flechazo está solamente a... Entretenerte, divertirte. Lo mismo pasa con la televisión. Entretenerte. Sí. ¿No? Amín. Sí. Salió de una serie, ¿viste? Y ya tu meta serie, la vida de Luis Miguel, la vida de este. Sí, es verdad. Ahí me hablaron la vida de Miguel. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida de Rubén Rada? ¿Quién te lo ocurre? Cuando me muera. Mucha gente. Mujeres más que nada porque quieren verme. ¿Quién sería el actor que haría de la vida de Rubén Rada? ¿Quién elegiría? Denzel Washington, se me ocurre a mí. Sí, yo elegí ese libro. ¿Este yo? No, a mí me gusta el otro. Denzel Washington me encanta. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Pero pará, podemos hacer algún lateo para la vida de Rubén. Pero pará, la televisión ya ha sido parte de tu abrir el abanico también. Cuando empiezan un poco a pasar estas cosas del mercado y de la industria, no es nuevo en vos, pero has actuado, has hecho participaciones en tele. Fue un poco también obligado, ¿no? Más allá de que te guste, obviamente, que lo disfrutaste. Yo tuve que hacer de todo. Claro. Desde que repartía Telegram hasta ahora, mi vida fue una lucha de todo. Pero no me caigo. Yo no mando. Esto que te diciendo, no me sirve que te me va a caer. Yo voy a tratar de encontrar de la manera, así como llegué a conocer al presidente de Sony, por ejemplo. Después de muchos años, o al presidente de RCA Víctor, que antes ni siquiera conocía a los presidentes. Ahora que los conoces, que por eso hablas con ellos, se acaba eso. ¿Con quién hablo? A ver. Quiero entrar en otro tema también que tiene que ver con lo legal. Pero no, quiero que se lo planteemos. Desde hace un tiempo hay una ley, ¿no? En cuanto a los derechos, en principio los derechos de autor. Hay una movida mundial, por un lado, que tiende a... De que todo es de todos. De que todo es de todos. De que toda creación artística es patrimonio de la humanidad. Y que por lo tanto los derechos son de todos. Una locura. Por contraposición a lo que rige hoy, digamos, en Uruguay, que es los autores organizados a través de Agadu, que cobran salario del creador, ¿no? Como el eslogan de Derecho de Autor, salario del creador, ¿no? En esa guerra, digamos, hay dos bandos. La realidad a veces nos lleva a que tengamos que adaptarnos y de repente estar en el medio o no. Pero vos has sido muy crítico y sos muy crítico con esto. Por otro lado, también se plantea que una vez muerto el creador, el titular del Derecho de Autor, hasta ahora rigen 50 años de dominio de sus herederos en intérpretes. ¿Dónde estás parado? ¿Qué opinas de todo esto, Rubén? Yo, por ejemplo, como intérprete, yo grabé las manzanas hace 50 años. Sí. Yo no cobro más derecho de intérprete por la manzana. De intérprete. De intérprete. No de autor. De intérprete. De intérprete. El autor, para, aclaremos, los derechos de autor vos los vas a cobrar hasta que te mueras. Sí, claro. Y después de muerto, 50 años. Claro. Que tus hijos. Los herederos. Quiero estar en ese lío. ¿Y los derechos de intérprete? ¿A vos te caducaron? ¿Eh? ¿Quién cobra los derechos de autor? Yo tengo hasta la cédula caducada. No. Pero ahora, ¿quién cobra lo que genera de interpretación la manzana? ¿Quién lo cobra? El fisco. Otro muchacho que va con nosotros. Otro que come alrededor nuestro, el fisco. Ahora, ¿por qué? Decíamos con él, hubo, ¿por qué? ¿Por qué no se agarran la plata que deja, por ejemplo, un auto, por ejemplo, por nombrar una marca famosa, no? Una marca famosa, este, deja de fabricar, pero el derecho es de ellos. A ellos no le sacan nada. El intérprete, le ganamos dos mangos, los músicos, los intérpretes sacan. ¿Y por qué es tan difícil cambiar esa ley si es algo que evidentemente es un error? ¿Hay alguien que se está beneficiando con eso y que no quiere largar? No, no, esas son normas que ponen los gobiernos. Esto no lo puso otro gobierno. Esto es algo que viene de hace tiempo. Ahora vos, te explico, porque antes la gente se moría antes. Ni a madre, ni a los 60 años, 50 y 50 años. Pero a los 70 años, hay gente que vive, se está pensando en este momento en el hombre de 200 años. Te operan todo así y seguís viendo 200 años. ¡Qué joda! ¡Qué embole! ¡Ay no, qué bueno! Pero, ¿me entendés? Totalmente. Pero incluso sin este lío de... ¿Cómo te sacan los derechos? Incluso antes de este lío de los derechos de intérprete, ¿no? Vos, estando dentro del plazo, ya tenías tus bemoles con la sociedad de intérpretes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Rubén? ¿Cómo fue esa...? Vos nunca quedaste muy conforme con lo que te pagaron, ¿no? No, lo que pasa es que yo, durante muchos años, viví en Argentina. Cuando vos vivís en Argentina, tercer socio de ADI, Sociedad de Intérpretes Argentina. ADI no le manda plata a Uruguay y Uruguay, con su day, no le manda plata a ADI. No tiene convenio. Entonces, hay una plata tuya, suponete, sin la zorrilla. Hay plata que le queda allá y no la puede colar acá, porque como ella vivía en Argentina, la plata no le manda para acá y no la plata no le manda. Vos acaso en la sociedad. ¿Y cuando vos te viniste para acá de vuelta, reclamaste...? Yo estuve 25 años fuera de su day, y pienso que la casa que tiene su day ahí, parte de la casa es mía. Nunca corré un mango de eso. 25 años. Las Manzanas, Guantanamera, toda esa música, yo no corré un mango de intérpretes. ¿Sudey? Porque no podía ser socio de su day porque trabajaba en Argentina. Perdón, ¿y tú no podías ser socio de las dos? No. ¿De cada una en su respectivo país? No. Qué raro, ¿eh? No podía ser. Por los reglamentos de las sociedades. Qué injusto. Ahí tenés alguna casita, ¿no? Qué brava la cosa. Ahí tenés alguna casita. ¿Vos hiciste plata, Rubén? No sé por qué me gasté toladito, pero en algún momento, cuando más plata gané, fue cuando vine a Uruguay. Estuve por todo el mundo, desde, no sé, Dinamarca, Noruega, Perú, Chile, Venezuela, recorriendo entero, ¿viste? Bueno, México también. México, de todos lados. Y cuando volví a Uruguay, que me quedé acá, empecé a trabajar, grabé, saqué el disco John, Amaro John, Amaro. Bueno, de ahí para adelante vendí 10.000 y pico de discos en la primera tirada, que yo antes vendía nada más que 1.000 discos en Uruguay. Porque cuando yo vivía afuera, en Argentina, el Palacio de la Música lo que hacía, compraba 1.000 discos míos a la compañía argentina donde yo estaba, por ejemplo, compraba 1.000 discos míos. Vendía los 1.000 y no compraba más. No compraba más. Entonces las otras compañías uruguayas que querían tener discos míos, no podían comprar porque los derechos los tenía el Palacio. Apenas se acaba el Palacio y yo entro al Uruguay con Amaro John, una canción muy difícil. El disco de Montevideo es un disco que tiene canciones terribles, súper difíciles. Con ese vendí 10.000 discos. Lo cual quiere decir que me taponeaban para que yo no vendiera discos. O sea que podía ser vendido mucho más si no hubiera sido por eso. Porque había otros artistas en la compañía de Orfeo que no querían que Casi Eraní y el Nero Rad era un peligro. ¿Vos tuviste problemas con Jaime de eso? No, por eso no. Jaime es un dios en eso. Está loco. Al contagio hubiera ayudado. Había señores que manejaban la compañía. Jaime de alguna manera pasaba lo mismo que te pasaba a vos. No, Jaime le ganaba mucha vista con eso. ¿Vos estás hablando de Alfonso? Jaime Canoura y el Canario de la Luna tuvieron una época maravillosa en Uruguay. Eran los que vendían más discos de todo el mundo. Pero vos estás hablando de Alfonso Carbone. ¿Estás hablando de Carbone, por ejemplo? No me gusta ese nombre. De ese tramo de Palacio de Orfeo. No es grande Jaime que lo que venga un día. Le hice una canción a Jaime. ¿Le hiciste? Sí, sí. En el disco que tengo que se llama Distintos Tonos de Negro, tengo una canción que le hice a Jaime. Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Yo este año? Después trae la otra. ¿Vas a ser a Jaimito? No, voy a hacer, vamos a hacer con Cíngaros, vamos a hacer la parodia de Colombina, de la canción. ¡Qué canción más divina! Bueno, vamos a hacer la parodia. La primera vez que se hace. Ayer la venías escuchando porque... Yo soy el muchacho que le corta... Veníamos en Punta Leste y me dejaron, ¿viste el término de quincena ese? Claro, sí. Demoramos tres horas. Sí, sí. De Solana hasta acá, tres horas. Tremendo. Tremendo. Y ahí veníamos escuchando. Venían escuchando. Hablando de Jaime, Rubén, estuvieron distanciados, después se juntaron, se habló, se limó la cosa. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué falta para que se dé un encuentro artístico? Teniendo, si bien cada uno su estilo y su historia, pero también teniendo tanta cosa en común con la música uruguaya. ¿Hubo algún intento de reunión? Hicimos intentos de tocar juntos. Pero yo siempre lo digo y tengo mucho respeto. No debe haber un artista más serio en el Uruguay que Jaime Ross. ¿Sí? Para hacer las cosas. Eso quiere decir que Jaime, cuando hace algo, intervenís muy poco. Porque él tiene una idea de lo que quiere y a dónde va. Entonces, ahí fue donde nosotros, donde yo sentí que sí, que me parece que es un genio, pero yo quería hacer los relajos míos. Yo soy un desastroso, quería tener la libertad solo que... Y Jaime, ya hacemos esta canción, de esto para allá, de acá a acá, organiza todo el show. Más estructurado. Más estructurado y está bien. Porque aparte yo aprendí de él. Son distintas formas de trabajar. Todos los que empezamos a ganar dinero en Uruguay. Aprendimos de Jaime. La parte profesional, de cómo... Yo llegué acá a Uruguay y cuando estaba con Lea, venían y me decían los tipos, llamaban por teléfono, ¿queremos llevar a Rada a tocar? Sí, bueno, pero Rada puesta, no sé cuánto, de 10.000 dólares, más el sonido, el escenario, todo. Y me decían, pero, qué joder el negro. Si no le viene con una guitarrita, con un tambor y no se alegra todo. Un año sin laburar, peleando para que la gente entendiera que yo tenía que trabajar como trabajaba Jaime, ¿no? Ahora, no quiero pelear, no quiero ser peleador. No, pelear, que no te voy a pelear. Pero han pasado muchos rubros. Yo recuerdo cuando nosotros... Yo estaba en la orquesta del maestro Raúl Medina, que era una orquesta cara. Sí. Una orquesta muy... Era cara, sí. Era cara, eran... Pero eran 14 músicos. Eran los número uno. Bueno, está bien. Pero, ¿a vos te pasó lo mismo? Por ejemplo, una de las cosas que sufrió la orquesta de Raúl Medina en las fiestas fue los distintos manifestaciones artísticas, vamos a llamarlo así, para ser delicado, que cobraban dos mangos. Entonces, la gente empezó a decir, vamos a traer a esto, cobran dos mangos. Total, hacen chimpún, chimpún. Bueno, sabemos que no se puede decir no, pero hubo una ola de música en Uruguay que arrasó con todo. Ya sabemos quién fue. Que cortó un poco con... Claro. Digamos, esa... Que era la que pasó ahora también, que era de la cual estamos hablando, ¿no? Vos cobras un dinero, sonido, armás un show para esa gente ese mismo día y no hacés tres shows, hacés solamente tres shows. Las bandas modernas y esas que en aquella época estaba este muchacho. Bueno, nosotros hacíamos todo a la noche. Estos tocan toda la noche. Estos venían, tocaban cinco canciones, levantaban, cobraban mucho menos. A otros cumplían. Hacían siete, ocho shows. Era como hacer carnaval, ¿viste? Como ir a los tablados. Y, bueno, hay gente que está para hacer las cosas más artísticas y está el que sabe que es ahora o nunca. Ahora, es imposible regularizar. Es imposible. No es imposible. Porque eso va en el... Oferta y demanda. No, seguro. Van la gente que diga, no, pará, vamos a contratar a esto, que son músicos. Claro, si están de moda, ¿a quién va a llamar? Tantas cosas tenemos que hablar. ¿Cómo están los nenes? Los nenes están divinos. Matías ahora se iba a tocar con Dante, porque está tocando con los dos, con Dante y con... ¿Mirá? Con Dante Spinetta. Y con Emanuel. Y con Emanuel. Y con Emanuel. Y con Emanuel. Se separaron, ¿de nuevo? Sí, están separados de vuelta. Entonces Matías los llaman para tocar. Con Emanuel. Con los dos. Con los dos, claro. Se pelean entre ellos por... Lo quiero mucho, Matías. Lo quiero mucho. Julieta. Y Julieta estuvo trabajando ahora en Punta del Este. Está haciendo giras con Ciro. Ah, sí, mirá. Andado con Ciro por todo. Sí, sí, sí. Ahí está tocando por todos lados también, aparte de ella. Está grabando un disco, grabó con El Bolsa, que es el mejor guitarrista del mundo. ¿Está acá? No, en Los Ángeles grabó. Vos le estabas en Holanda. Estaba en Holanda y estuvo en Brasil también. ¿Sabés que yo con el primer año que salí en Carnaval, el guitarrista era él? ¿Vo viste que guitarrista era él? El guitarrista era él. Era él más grande del mundo. No, no, es tremendo, el Bolsa Muedo... No, Benson lo ama. Sí, es uruguayo, se fue joven a Holanda. No me acuerdo que yo lo conocí en el año 85. Sí. ¿Y era? Ahí está con Ciro. Tremendo. Ahí está con Ciro. ¿Cómo come Ciro? Me arruinó, loco. ¿Cómo come? ¿En serio? ¿Cómo come Ciro? Más vale vestirlo que invitarlo a comer. Fue con toda la familia. ¿Acá me la hija? No, la hija trabaja en Disney y se cuida mucho, muy, muy delgadito. Mirá. Mirá. ¿Vas a hacer... ¿Estás preparando un rada para niños? No. ¿Qué estás haciendo? Ahora, en este momento, estoy viendo cómo le entro a la charla con Montevideo en su grupo. ¿Vas a reunirte ahora en estos días? En estos días para charlar de... ¿Vas a hacer radio rada? Esa es una idea que tengo. Está buena. Qué lindo. La idea que tengo es que estamos dando... Agarrar el Facebook, por ejemplo, y hacer este radio rada. Agarrar... Como tengo más de... No sé, más de... No hay vergüenza. Más de 200 y pica de canciones entre los discos estos. Sí, claro. Entonces, la idea es una canción o dos por semana grabarlas con una camarita, ¿sí? Y animarla con mi familia, con un mozo que entra... Me encanta. ...que entra a bailar. Te llamo a vos. ¿Sabés qué también me interesaría, aparte de eso, Rubén? No solamente, obviamente, me interesa escuchar tu música, pero también tu gusto musical, ¿no? Que puedas intercalar cosas y recomendar música que te gusta a vos y que por ahí tiene algo de conexión con algún momento de tu vida. Totalmente. Bueno, ahí está, en eso está Matías. Matías conoce todo, tiene todo. Bueno, todas las fotos que aparecen, las que las consigue él de todos lados. Matías consiguió, cuando vinimos aquí a Canal 4, Benedetti, Viglietti, Galeano, León Gieco y Enel Horrada. ¿Te acordás de ese programa? Sí, sí, sí. Hace muchos años. Sí, sí. Claro, claro. No lo conocíamos por ningún lado. Matías dio vuelta por todos lados. Eso fue con Omar. Lo consiguió. Con Omar, ¿no? Sí, con Omar. La voz de Omar estaba enterito, pero era una cosa divina. Ese momento fue increíble en Uruguay. Fue como la vuelta a la cosa, ¿no? Bien. Es un placer siempre, Peñarol, che. Peñarol, el otro día vi que había dos muchachos viendo la NBA. No, ¿cómo la NBA? Sí, no sé dónde están, están en Los Ángeles. Ah, están en Miami. Estaba Gastón Rodríguez, que volvió a Peñarol. Sí. Que me encanta, gran jugador. Y otro pibio más. ¿No has sido más? ¿Eh? ¿No fuiste más? A ver, a Peñarol, sí, bolse. Ah, ¿estás yendo? Sí, sí. Ah, está. Lo que no he ido mucho al estadio, allá. Allá, está bien. A la lejanía. Por eso nos encontramos siempre en la Olímpica. Totalmente. Estaba en lugar de Rada. No, en la Olímpica. En lugar de Rada, en la Olímpica. A ver, no conozco a nadie. A ver qué pasa, compañero. Yo estoy muy feliz. Salimos campeones la vez pasada. No sé. Humildemente. Como podíamos. Pero, ahí estamos. Nacional, loco. ¿Qué pasó con Nacional? 11 jugadores lo vendió, ¿no? No, no sé. Yo no sé. ¿Qué está enterado todo? Yo mucho de fútbol no entiendo. 11 jugadores que ganaron unos sueldos tremendos. Le dijo un muchacho. A mí me parece que está bien, ¿vos sabés? ¿Qué? Está bien. Que es mucha plata. Había que te ganaba 60.000 dólares. Es mucho. Para acá es mucha plata. Para acá es mucha plata. Para acá 60.000 dólares por mes. Yo nunca gané 60.000 dólares por mes. ¿Nunca? No. ¿Vos nunca ganaste 60.000 dólares por mes? No. Ay, yo tampoco. Me ganó cada dos meses. Bueno, gracias. Gracias por venir. Bueno, les agradezco mucho. Y aparte, quiero mandar un beso grande a esta chiquilina, ¿viste? Del grupo que canté esa canción. De Mano Arriba, ¿no? No, Mano Arriba. Mano Arriba. Le mando un beso grande, que los quiero mucho. Y yo creo que si canté esa canción fue porque la que me acordó. Seguro. Tenés que sentirse orgulloso. Fue la que me sonó. La que me sonó. La que me acordó de nosotros. Y la hemos cantado en casa también. Así que un beso grande. Un beso. Los quiero mucho. Y cuando tenga alguna novedad realmente concreta, voy a volver. Perfecto. Te vamos a invitar. Esta casa es tuya. Este... Y nos saludamos. Saludamos a Julieta, saludamos a... Salto a Lucila. A Lucila. Ah, Lucila. Lucila, lo más grande que hay. Que me la encuentro siempre. Lucila es una cosa grande. Que es divina. Señores, el señor Rubén Rada estuvo charlando con nosotros en esta tarde. No, 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 no.